Varios reportes ciudadanos mostraron en video el momento en que dos viviendas fueron consumidas por las llamas en la calle Guayaquil y Puerto Vaquerizo del barrio El Chofer, ante la impotencia de sus propietarios. El comandante del Cuerpo de Bomberos en horas de la mañana informa detalles del flagelo. En este momento estamos con el inspector de incendios del Cuerpo de Bomberos del Área de Prevención para verificar qué es lo que ha sucedido, dónde se origina el fuego y demás, pero sin embargo hemos verificado también la lamentable pérdida de todo lo que han tenido las familias. Estamos hablando de un promedio de 13 personas en tres familias, dos que se ubicaban en la vivienda posterior y una familia que se ubicaba acá. Es lamentable lo que ha sucedido, fueron también horas bastante complicadas, de trabajo bastante arduo de los compañeros del área operativa del Cuerpo de Bomberos. Trabajamos aproximadamente dos horas en sofocar todo el incendio, removimos escombros, verificamos que todo se encuentre controlado. Posterior a ello también hicimos el llamado a los compañeros de la Unidad de Gestión de Riesgos del GAR Municipal del Cantón Pastaza y también a los compañeros del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos de Emergencias, pues hay familias que no tienen a dónde ir. Esto es preocupante también, pues se tiene que activar el albergue para que ellos puedan estar por lo menos este día hasta que se verifique las mejores condiciones de vida para las personas. Sí, el inspector está verificando eso en este momento, nos menciona que el fuego viene de la parte posterior y queremos identificar las causas, pues nos informan que en la vivienda donde mencionan que ha iniciado el fuego no han tenido luz eléctrica, entonces si nos causa alerta eso también, tal vez pudo producirse por mecheros, por velas y demás. Pero en efecto este momento se está verificando que el incendio viene desde la parte posterior y se propaga en la siguiente vivienda. Lo que sí es que pudimos salvar las viviendas aledañas, son viviendas igual que están construidas en la parte del sector izquierdo, son viviendas de madera y en la parte del sector derecho son viviendas de construcción de concreto. Sin embargo, se pudo salvaguardar esas viviendas, lastimosamente las dos viviendas de madera se perdieron en su totalidad. Hablando del segundo incendio de Gano San Cristo, ¿de acá en el cuyo? Así es, lastimosamente son situaciones que se han dado muy continuas, es parte del trabajo que nosotros hemos cubierto y seguimos realizando como cuerpo de bomberos la atención inmediata de emergencias. También un agradecimiento siempre al cuerpo de bomberos del Cantón Mera que nos vinieron a apoyar, con ellos completamos un promedio de 20 personas atendiendo el incendio entre vehículos cisterna, vehículos de rescate, autobombas, la ambulancia, que nos pudieron en este momento poder controlar también las llamas.